Un robot podría protagonizar una película. Todo lo que sabemos de Rambo 5 y el rumor de Tom Cruise como Linterna Verde son algunas de las noticias de series y cine de esta semana. ¡Comenzamos! Un director planea usar a un robot con inteligencia artificial como el protagonista de su película. Afortunadamente no será para Terminator. El director es Tony Kaye, quien trabaja en la película de Second Born. La cinta es una secuela de First Born, una comedia independiente sobre una pareja de abuelos tratando de salvar a su primer nieto. De acuerdo con la noticia que apareció en el sitio de Deadline, uno de los más respetados en cuanto a noticias de entretenimiento, el director entrenará a la inteligencia artificial del robot en diferentes técnicas de actuación y espera que obtenga el reconocimiento del gremio de actores. ¿Será que en el futuro los actores podrían ser reemplazados por máquinas e incluso ganen premios? Y en otras noticias casi igual de increíbles, habrá una quinta parte de Rambo con Sylvester Stallone. Muchos habló de esta secuela desde hace años y se suponía que tras la cuarta entrega, donde Rambo rescata un grupo de misioneros en Burma y al final regresa a su hogar en Arizona, Rambo se enteraría que la hija de un amigo fue secuestrada por narcotraficantes y él iría a rescatarla. Pero ahora que tenemos la sinopsis oficial, parece que la historia será un poco diferente y Rambo se unirá con un periodista que investiga una red mexicana de trata de personas que está secuestrando chicas locales. Aunque Stallone no lo ha declarado abiertamente, esta podría ser la despedida de su personaje de Rambo, a menos que regrese para entrenar a alguien más joven como lo hizo con el personaje de Rocky en la nueva franquicia The Creed, que estrena su secuela en noviembre. Y por último, esta semana salieron rumores de que Tom Cruise podría ingresar al mundo de DC interpretando a Linterna Verde. En realidad, estos rumores ya llevaban mucho tiempo. Hace más de un año se habló de que Tom Cruise podría interpretar a Hal Jordan, pero se dice que el actor se negó cuando le dijeron que su personaje moriría en la película dejándole su legado al nuevo Linterna Verde, que sería Jon Stewart. Los planes se deshicieron y se dijo que el guionista David Goyer escribiría la cinta al estilo de Arma Mortal, donde veríamos a dos compañeros de Linterna Verde como policías intergalácticos. Pero a alguien en el estudio no le convenció la idea y ahora será Geoff Jones, uno de los más populares escritores de DC Comics, quien escribirá el nuevo guión de Linterna Verde. Y en marzo se anunció que el nuevo director de la cinta sería Christopher McQuarrie, el director de la exitosa Misión Imposible 6, donde trabajó al lado de Tom Cruise. Esta es la razón por la que han resurgido estos rumores de que Cruise podría unirse al elenco. Se especula que los productores habrían contratado a McQuarrie para convencer a Tom Cruise de aceptar el papel. Ahora el problema es si Tom Cruise sería el indicado o no. A favor de él podemos decir que a pesar de tener 56 años, está en mejor forma que muchos de nosotros y arriesga la vida en el set como nadie. Además es un actor taquillero que atraería a mucha audiencia al cine, y parece que a pesar de ser tan reconocido y popular, está dispuesto a comprometerse con los largos contratos de una franquicia, como era el plan con la fallida película de La Momia, que sería parte de todo un universo cinematográfico de películas de terror de Universal. En contra, tenemos que sería difícil hacer una franquicia alrededor de él a esta edad. Como lo dijo Deadpool cuando habla sobre X-Force, se necesita un equipo que sea tan joven que pueda sostener la franquicia por unos 10 años. Robert Downey Jr. ya tiene 53 y parece que está por dejar el papel de Iron Man, así que tal vez Cruise debería hacer lo mismo ya que nadie quiere verlo lastimarse en el set cuando cumpla 60 años. Además, Cruise tiene fama de querer imponerse sobre los directores y acaparar demasiado la tensión, y esto podría ser un problema en las cintas de equipo como Liga de la Justicia, donde acabaría opacando al resto del equipo. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Les gustaría que Tom Cruise fuera el nuevo Linterna Verde? Dinos en los comentarios y para más noticias de series y cine, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias y hasta la próxima. Gracias.